¿Cuántas veces la actualidad nos lleva a otros temas y dejamos de lado por allí lo que realmente importa, lo que realmente interesa y lo que definitivamente cambia las situaciones de los países? Hay muchos ejemplos, no vamos a entrar en detalles, pero cuando un país tiene una educación ideal, modelo, los resultados son otros, no solamente en la sociedad. Hay mucha más gente con esa información, esa instrucción para poder ser profesional y tener otra forma de vida que la que tiene actualmente, otra calidad de vida, está basado claramente en la educación. Lo que hablamos es de ascenso social, la educación lo que nos permite es eso de alguna manera, y llaman la atención algunas cifras de estos informes que salieron en diferentes medios nacionales, en un país donde la educación es pública. Es pública, primer punto. Primer punto, es pública. Esto es un informe de la UCA, Universidad Católica Argentina, donde claramente, estamos viendo en pantalla, ¿no? Entre 18 y 29 años, en el 2017, 4 de cada 10 no termina el secundario. Hasta la primaria, el máximo nivel educativo que se alcanza, 11,1. La secundaria incompleta, 29 alto. Altísimo, sí. Secundaria completa, 26. Universitario o tresario incompleto, 27,4. Y el universitario o tresario completo, solo el 6. 6,2, insistimos. En un país donde la primaria, la secundaria y la universidad es gratuita. Es gratuita. Y de libre acceso. Algo estamos fallando. Entonces, 40,1% los jóvenes sin secundaria. Allí está esta cifra y el título, 4 de cada 10. 4 de cada 10. Ahora, ¿qué pasa con estos jóvenes que no terminan la secundaria? ¿Por qué no terminan la secundaria? Sin duda son los más desprotegidos, después a la hora de conseguir trabajo, a la hora de salir a la vida real, a la que te esperan la calle cuando tenés que mantener una familia, por ejemplo. Pero, ¿por qué llegamos a ese número? Es lo que nos preguntamos. Y es lo que también le preguntamos a quien es la directora de Educación Media, Praxedes Itati López. ¿Por qué se llega a este número? ¿Y qué pasa acá, concretamente en Corrientes? Tenemos que asumir esa realidad. Es así, nos compartimos con Corrientes, de los cuales también tenemos que hacernos cargo de aquellos que terminan, ese 60% que termina la escuela. Que termina la escuela porque también después no tienen la posibilidad de trabajar o encontrar una vida futura. ¿Qué hacemos con las escuelas hoy? Y hoy hablaba acá, de acuerdo a lo que usted trae, de esta encuesta que tomó Infobay y que se publicó en Clarín, y que realmente nos alarma, pero que nos dice que hay que pensar en otro tipo de alumnos, adolescentes multidisciplinares. Porque ahí está la vida que tienen ellos hoy, en la situación que se encuentran. Muchos ya son padres, el 50% son padres, jóvenes y que tienen que enfrentar. Pero también veíamos que ahí, creo que la escuela en su momento dado, no colaboró en esa educación secundaria para poder empezar a trabajar, no tiene la formación específica. ¿Qué pensamos nosotros? Hay países que han mejorado articulando la educación secundaria con la formación profesional. Es decir, empezar a transitar y empezar a darle a aquellos que hacen las escuelas técnicas, pero que a través... No es lo mismo una práctica profesionalizante que hacer, por ejemplo, una pasantía en una ONG. O que adquiere aquella competencia blanda de trabajar en equipo, de ser solidario. Nosotros sacamos la adolescente que termina la escuela secundaria, le hacen una entrevista y no sabe trabajar en forma cooperativa, el work on, como dicen. Pero realmente tenemos problemas. Así que en esa tarea multifacética que se da hoy en una oficina, ocupando distintos lugares, el docente a veces tiene un trabajo que aún está todavía delante de los alumnos y que hoy tenemos que empezar a cambiar para trabajar en equipo, la empatía, la solidaridad, la tecnología que nos atraviesa. Tenemos que sacar la competencia digital. Es decir, ese es nuestro gran desafío y vamos a comenzar a transitar en corrientes el año que viene. ¿Cuáles son aquí, específicamente en nuestra provincia, las principales causas del abandono de la educación secundaria? Y a veces es multicausal. Nos hacemos interesante lo que nosotros estamos enseñando, un replanteo que se hace en la misma o el mismo alumno y dice, ¿para qué voy a ir a la escuela? Si nosotros las escuelas abriéramos de tal manera para que empezara a interesar al alumno, creo que las cuestiones pueden llegar a modificarse. Así que nosotros tenemos que hacer desde el Estado, desde el Ministerio de Educación, que esos alumnos permanezcan en las instituciones. Nuestro gran desafío como docente es permanecer en las instituciones. Hoy hay muchos proyectos interdisciplinarios que estamos trabajando en las escuelas, porque hoy hay que trabajar en forma interdisciplinaria. Hoy no es solamente lo disciplinar, más allá que matemática, tenemos que seguir estudiándolo hoy, química, tenemos que saber cómo disciplinar, diríamos, porque nos sirve para la universidad. Pero el resto podemos trabajar también la matemática, la lengua y todo en forma interdisciplinaria, que nos cuesta. Así como hablamos acá de interdisciplinariedad, también hablamos en las instituciones y empezamos a transitarlo. Todo cuesta en ese cambio de estrategia, pero nos damos cuenta que ahí se encuentra interesado, porque lo que hay que tomar son los intereses de ellos, que vienen a la escuela, porque yo digo, el conocimiento no está en el docente puramente, está en la tecnología, está en esa tablet, está en ese teléfono y lo que nosotros tenemos que tomar a ver qué contenidos nos apropiamos para que ellos puedan tomar y realmente queremos que ellos aprendan. Yo comencé en una escuela muy chiquita. Fui la primera rectora en un establecimiento en Ituzengó Corriente, en Villa Olivari. Yo me acuerdo que la escuela fue el primer momento que ellos tenían para empezar la escuela secundaria. Tenía alumnos y los que no iban a la escuela yo iba a la casa y los buscaba y les decía que la escuela era lo más importante, pero porque para mí fue un ascenso también social en la vida. Yo lo tuve todo gracias a la educación. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!